Pero déjenme les cuento, arrancando mi querido güerito, las polémicas fotos que ayer publicó Ricky Martin y también con un polémico mensaje. Fíjense ustedes que salió con las uñas largas, excesivamente largas, muy a la onda, digamos. Ah, estas fueron las fotos, a ver, nos están poniendo al revés mis amores, que son por las cuales se causó la polémica. Cuando él sale en esa revista, hubo más fotos, la gente se molestó y él escribe el día de ayer un mensaje, si lo gustan poner, mi querido Leo, bienvenido, mi amor, adelante. Número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro, a ver, en las imágenes se ven a Ricky muy acaramelado con su pareja. Claro, las mujeres ya saben que Ricky es gay, pero de ahí a ver las fotos de Ricky tocando a otro hombre, hay mucha gente que le causó pavor, lamentablemente. No todo el mundo está abierto a ver esas imágenes, ¿no? Una cosa es que sepa que es gay y otra que lo veas en acción. No todo el mundo está preparado para eso, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, pienso. Adelante, Leito. Claro está. No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado. El mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación, ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser. Bueno, y todo esto en medio del orgullo gay que fue el domingo, ¿no? Adelante, Leo. Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Bueno, está bien. Aquí yo creo que... Controversial el tema. Que mira, esto para su carrera, aunque como tú dices, muchas sabemos que es gay, pero siempre lo veías, decías, ay, qué guapo, qué bien se ve. Entonces yo creo que algunas de esas personas se impactaron, pero las que son realmente fans, obviamente lo van a seguir aceptando. Imagínate, dejar de seguirlo, aunque a él no le importa, vemos ahí el unión. Que en esa pose como que yo no entendí muy bien, Javier, qué es lo que nos trató de decir, como para llamar la atención por las uñas y la gente prestar atención al mensaje. ¿O tú qué crees por qué es un hombre? No, a ver, primeramente ser gay no significa que vas a hallar uñas de mujeres. También el mensaje es como un poco... ¿Cuál es el mensaje? Porque el drag queen es una persona que hace un trabajo estupendo. ¿Será que por dentro es drag queen? No, yo creo que él quiere provocar. O sea, hay una cosa que él es todo mucho meditación, muchas cosas, pero también quiere provocar y sabe que esa foto va a causar sensación. Es decir, a ver, la gente no va con un cartel que dice soy heterosexual, ¿no? Entonces también lo que uno hace en la cama no hay que exponerlo todo el tiempo. Y entiendo que Ricky lo que hace es tratar de ayudar a que a muchos chicos gays no les pase nada grave. Pero tampoco todo el tiempo soy gay, soy gay, soy gay. Bueno, eso entre comillas porque hasta el momento en el caso de Kevin Friend... Ni se metió. ...no ha movido un dedo. Entonces... Él y también Calle 13, pero en este caso estamos hablando de él, que andan metidos en todos los moles mundialmente. Si él realmente se quiere ocupar de los gays y de su país, porque primero hay que empezar por casa, que se ocupe de lo que está pasando en Puerto Rico con la homofobia. Cuando termine de ocuparse la homofobia en Puerto Rico, poné la foto que quiera, Ricky. Porque eso es realmente una causa. Lo demás es foto. Y la neta, a mí, déjame, o sea, no importa, ahorita las está usando Ricky, pero esas uñas de Gavilán no te van bien, Ricky, te las hubieras puesto un poquito más cortas. Y no se puede rascar los huevos. Exactamente. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.